¡No, no, no! ¡No, mamí we! ¡Puta! ¡No, we, tenía el puto de A del colegio de Olipo, we! ¡No, con esto! ¡Pero cuál, we, si la puto arena no sirve para eso, we! ¡Pero dos maneras me abiertas para allá, we! Coliseum of Persia Begin Ay, güey, fui a fumar Ahí está Voy, voy, voy Oye, no me ofrendas Mi lag tiene sentimientos ¡Órale, papá! Te escuchaste sin gas, güey ¿Quién está ahí? Tírame tu escudo ¡Eh, culito! ¡No te manches! ¡Pinche limpo! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche martillo! ¡No me fue la esquina! ¡Eh, no! ¡No limpo! ¡No! ¡Culito! ¡Tiene que ser un momento feliz que pasamos tú y yo! ¡No! ¡Ah, pinche limpo! ¡No limpo! ¡No! ¡Me va a gastar un chingo de sangre culito! ¡No! ¡No! ¡Apiada de mí! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vente! ¡Ja, ja, ja! ¡Te voy a protegerse, limpo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, limpo! ¡No corras! ¡No corras, pinche limpo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo mataste! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras, limpo! ¡Pinche limpo, carrelón! ¡Quédate quieto! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡La fleca debe desaparecer! ¡Aquí le hice el laggeado! ¡Pinche este es a mi lag! ¡Maldito! ¡No se yena! ¡Ya, ja! ¡Vamos a cambiar! ¡No te ganes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No me hagas! Que que se te vea, Dios mío Cuenta larou Di aan el ChabadS Te agarré por puta Detroit, wey! Ya, wey! Corre, corre por tu vida No, maestro! Eh, no me tires! Eh! Ese es ilegal! Eh! No! Listo! Eeeeh! Eeeeh! Pienso limpo! No se ve más que a ti se limpo Ya, tío, ya no lo ha mirado ¡Posa, perro! ¡Posa, perro, madre! ¡Píjate! ¡Hijo de tu puta, perra, madre! ¡Puta, madre, desgraciado, güey! ¡No mames! ¡Le acabó el cepo, poliño, la ceca, güey! ¡Posa, perra, madre! ¡Qué verga voy a bajar ahorita! ¡Eh! ¡Pincho limpo, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya no maté! ¡Ya no maté! ¡No mames! ¡Tencho limpo, vas a pagar! ¡Con la misma moneda que le to... ¡Eh, loco! ¡No me maté! ¡Ah, me maté! ¡No, eh! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡Ah, mira! ¡Puta, seca, tiré en la tierra, ¿verdad? ¡Ya, güey! ¡Venga, venga! ¡Venga, ven! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! 1,000 favor to go. ¡No te amas! ¡Ah! ¡Qué mal, qué mal! ¡Está bien, qué mal, me dijo! ¡Ah, no me vengas! ¡No, mi chico maestro! ¡No! Elancha ataca de nuevo Ay, Pulitot, tengo sentimientos, Pulitot ¿Dónde está el vive? Hija de tu puta madre Ay, me sacó volando, cabrón ... Oye, el... El plato se salió del grupo, ¿eh? ¡Eh! ¡Pinch Olimpus! ¡Eso es falta, loco! No mames! ¡Suega Limpu, bolito! ¡Eh, estoy usando furia, güey! ¡Hay que sancionarlos! ¡Sácalos del grupo una semana! ¡Pinche Limpu! ¡Pinche Limpu tramposo! ¡Mira! ¡Lolimpu! ¡Eh, es que se me amaba, Limpu! ¡Pinche 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 Limpu! Serás como hombre, pinche limpus. No, no, tú, pinche belloso, maestro. Eso fue ilegal. Se la mamó, maestro. Un minuto remaining. No quiero abrir el cofre para que no se acabe. Hey, cambio, cambio, pinche limpus. Eso es lo mismo, maestro. No, pinche limpus. 30 segundos remaining. No, 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 no. La mamá, no, no. The old crones from the temple would have fought better. Gracias.